Y ya estamos nuevamente de regreso con Hoja Krizer y lo prometido. Ojita, ¿se has traído? Mira, te lo habíamos peinado de fantasía, de alta fantasía. La verdad que a veces las clientas ven en las peluquerías, todo el tema de revistas, y dicen cómo se hacen esos peinados, cómo se elaboran esos peinados. La verdad que el día de hoy vamos a trabajar un poco de lo que es posticería. Posticería que es un poco en desuso está, ¿no? Está en desuso, pero es bello. Yo te cuento que hace poco he estado en lo que fue un evento de la Semana del Peinador y presenté esos trabajos y quedé muy bien, la verdad. Muy bien, he sido invitado justamente para la feria que va a ser en Sentirme en Argentina de realizar estos peinados por la intercocción argentina. Oscar, es una de las personas que yo tengo mucho placer de haber invitado acá a la secuencia Notorious porque realmente cada vez que se presenta tiene trabajos impecables. Es un profesional de verdad a todo nivel. De mí me encanta de verdad presentar a gente que tiene talento como él. Mira qué lindo la posticería que previamente Oscar ha preparado y luego con la cola de la modelo se la está insertando. Continúa, mi amor, perdóname. Estamos acá envolviendo el cabello, jugando un poco por ese tema de la posticería. Hay que cubrirla. La idea de esto es que las clientas en los desfiles vean estos peinados y no sepa realmente si es el pelo de la modelo o no es el pelo de la modelo. La idea es que realmente las personas digan, oye, qué tal moño como este estilista reta la gravedad. Y no saben de qué es un tremendo postizón. Es un postizo. Si te dan cuenta, ha sido prácticamente trabajado todo sobre base del ternoporte. Ternoporte, qué alucinante. Con ternoporte, Lorena, mira, todavía tienes solución para tu talla. Es increíble, Lorena. Claro que sí, es todo un tema de trabajar una alta fantasía, ¿no? Divino, pero qué divino. Mira, y además, luego con el mismo pelo tapas el tema del ternoporte. Vamos a ir poniendo accesorios, vamos a ir viendo un poco el tema de trabajar también con los productos. Mucho refiere a los productos acá. Tú sabes que Oxion es una gran alternativa ahora para trabajar con el estilista peruano te dando la facilidad de poder dominar el cabello. Ahí está, estamos usando laca opción. Ustedes saben de que siempre trabajando con los mejores productos. Yo te cuento de acá, mando un saludo a Isabel Caicho, que es una persona que nos está distribuyendo el producto acá en Perú. Es una persona muy conocida por nosotros. ¡Ahora de Isabelita Caicho! ¡Un beso! ¡Pestañas Andrea! ¡Por favor! ¡Isabel Caicho de pestañas Andrea! Sí, y también de cepillos. ¡Oye, todo lo tiene Isabelita! Lo que estamos viendo acá. ¡Qué hamburrientas! Ella es la verdadera. Los cepillos de Olivia Garden con los que trabajamos, que ustedes saben que son los más... Son espectaculares. Son espectaculares. Son espectaculares. Pero, lo más... Pero has visto cómo está ahora, que la señora Caicho está poniendo moda. Escúchame, Lorina, te voy a regalar tu cepillo, pero deja de decir su nombre porque me choca. Me choca. Me choca. ¡Oxígeno! ¡Oxígeno! Ya les dije que te regalé tu cepillo, pero no la menciones más. Ya. Por favor. ¡Piedad! Estamos pidiendo trabajar. Ayer estuve con ella hasta las 11 de la mañana y hoy día me la encuentro a las 9 de la mañana. ¡Ay, Dios! Mejor que se mueva mi casa. Ahí está. Oye. Me va apagando. Oscar, escúchame. Y además, esas pestañas también tú... Es que a ti te encantan. A mí me encanta. Un sacerdote de la belleza. Yo digo una cosa. Cuando uno prepara a un tipo esta elaboración de exhibición, tiene que ser una producción total. Total. Desde el vestuario, el maquillaje, lo que refiere a justamente los accesorios. Hay cada estilista improvisado, viste en el mercado, que se lanza a peinar. Y yo te cuento algo, Carlos. Quien me dio esta razón de ser para poder estar aquí trabajando el día de hoy y la que me para guiando día a día es mi madre. Tú sabes que te adora de acá. Un beso grande para ti, mamá. Reina. Te adoro, te amo. Mira, mira con qué sencillez y con qué facilidad Oscar Kiefer, además chalaco de pura cepa. Quiero que te mande el salón. Oye, cuéntame. Porque tú estás como que capacitando siempre a los chicos. Pero tú tienes tu salón. Yo tengo mi salón, te cuento. Yo mando desde acá un saludo a todos los amigos de Montalvo que justamente están de aniversario. Eso la pasa muy bien últimamente con las declaraciones de Jessica Newton. No, pero lo que pasa es que, yo te digo una cosa. A lo de César, lo que es de César. Entonces, nosotros arreglamos a las mujeres y tratamos de embellecerlas. La señora Jessica Newton, la verdad que ha tenido pues prácticamente una manera no muy buena de comunicarse con nosotros. Ella sabe, ella sabe. Pero la verdad que... Ella sabe, ¿eh? La verdad que... Sabe, sabe. La mujer sabe. Sabe de su tema. Sabe, sabe. Sabe de su tema. Cuánto tiempo estuvo trabajando. Las cosas como son. Las cosas como son. Hubieron un poquito de problemas con las coronas. Igual hay que seguir apoyando a Tito a ver cómo se puede solucionar. Mi corona va muy bien. Tu corona de dientes. Por favor. Tú sabes que están muy bien pegadas. No te despegan. Él fue el que me recomendó la pasta científica para poder usar. Corea. Qué risa. Oye, escúchame. Y le sigues poniendo cosas y de verdad que no se ve recargado. Y eso es lo bello del trabajo. Porque hay que... No hay que poner por poner. No hay que poner por poner. Por poner. Hay que poner justamente el detalle. En realidad, o sea, tiene mucho... Es un trabajo alegórico, verdaderamente. Pero qué bien ubicado los espacios. Cómo dominan. Lo que pasa es que tú eres un trome y manejas bien el espacio. Mira, Carlito, disculpa que te interrumpa. Dale, dale. Porque tú sabes que tú eres maquillador igual que yo. Y nosotros tenemos que tener un trabajo totalmente limpio. Tiene que tener un ángulo por donde se vea el trabajo. Mira, amigo. Trabajo por donde se vea. Pero mira, mira. Tiene que verse totalmente... No está espectacular. Un buen trabajo. Oscar, tú eres... Un buen trabajo. Oscar, tú sabes qué cosa. De verdad que... De verdad que por eso es que te llaman tantos salones para que capacites a los chicos. Porque de verdad que tú tienes... Eres un chico joven, pero con la escuela antigua. La escuela antigua. La escuela antigua que ya no se ve. Ya no se ve. Los peluqueros simplemente... Los peluqueros simplemente se dedican a cepillar, hacen el brushing y no hacen nada más. Los chicos no hacen nada. Yo te cuento que en los años 60, justamente hablando de las mises antiguas... Hablando de Isabel Caicho. Ok. Se usaba mucho el tema de los batidos. No teníamos la secadora como tenemos ahora la Gama Piura. No teníamos lo que era una bucleadora, una tenaza. No había tenaza. Teníamos que hacer los rulos a mano. Todo era con toca. Todo era con toca. Con toca y con secador de pie. Con toca, con secador de pie, por supuesto. Tipo los pica piedra, ¿te acuerdas, Lorena? Con secador de pie en la casa. Claro, esas que eran para... Lorena, ¿cómo tenías ese secador de pie? Pues tú eres una señora joven. No, de mi abuelita. Pero tú eres una señora joven, Lorena. Aparte que hay que saber también trabajar ahora con mucha tecnología. Sí, el peruano se destaca porque es muy, muy creativo. Creativo. Trabaja mucho manualidad. Entonces hay que saber trabajar. Además, yo que soy un amante de mi trabajo, porque hay que decirlo, yo curso que voy, presentación que voy, profesional extranjero que aparece en Perú, con la primera persona con la que me encuentro en primera fila, es con Oscar Kiefer. Él es infaltable y es por eso que es el profesional que es. De verdad que hay que decirlo. La gente, no esperes un comentario positivo de las personas que jamás acuden a un curso de actualización. Es que tenemos que actualizarlo. Día a día, por más pequeño, por más grande que sea el evento, tenemos que aprender algo nuevo. Algo nuevo de esto. Mírala. Aprendiendo estoy arriba con el señor Panchorena y le dije que tal, me quedaba así. Pero espérate, falta, falta. ¡Ay, era el detalle, ves! ¡Ay, era el detalle que faltaba! Ahora sí, ahora sí. Ya está, lista para la discoteca. Yo te cuento que agradezco mucho acá a mis dos modelos, tanto a Michelle como acá a mi amiga presente. Oye, escúchame, ellas han sido mises, han sido qué cosa, ¿están en el Miss Team en algo o no? Cuento, el Miss Team fue el día sábado, ¿ok? ¿Quién ganó? Estuve, por supuesto, con la gran top model animando este evento tan importante también. ¡Ay, con Edith Tapia! La única, por favor, de acá un beso para ella. Un beso para Edith Tapia. 500 kilómetros de pasarela, ninguna modelo tanto. Por favor, por favor. Y ellas fueron dos candidatas. ¡Qué lindo que está su hijo! Por supuesto que sí. ¡Oh, está divino! ¡Está lindo, Guti! ¡Está lindo, Guti! ¡Hay que invitarlo! ¡Hay que invitar a Edith con el barajo que nos haga Guti! ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Ay, sí, está bello! ¡El hijo es lindo! ¡Está haciendo muchas producciones también a Edith! ¡Hace todo! ¡Ese es el modelo más famoso en Perú ahorita! Ojalá que vaya y que le haga una carrera en el extranjero, que ya no lo merecemos, un modelo de talla internacional. Y te cuento que va mucho con el tema él ahora también. Mira cómo pone... No, perdón, perdón, perdón. Ponchenme, por favor, con la cámara. No, es que él pone, pone, pero con una sutileza y con una creatividad. ¡Qué buen gusto! Es que no solamente hay que tener talento, hay que tener buen gusto también. Eso sí, mira, a ver, él pone con la seguridad, que pone un número uno, como lo es Óscar. Eso es importante. O sea, el que sabe, sabe. Señores, por favor, no voy a entrar en detalles. Lo están viendo. Lo están viendo. Es estupendo. De verdad, qué un lujo de invitado. Mira, ahí está. Mira. No, no, me puedo morir. Mira. Qué divina que está. Y con plumos por acá, por el costado. Está espectacular. Y que el color que tú puedes hacer, como que es tu match, ¿no? Pero qué lindo le queda. El maquillaje también, estuve ahí temblando con ellas. Ha trabajado divino. Quedamos muertas verdaderamente. ¿Cómo quedaron? ¡Muertas! ¿Viste? Nada más. Nada más. Quedaron muertas. Porque es un éxito, como la posticería puede verse. Te ayudo, mi amor. Te hago resistente, figúrate. Imagínate. Yo, yo te voy con la... Yo no suelto mi pistola Gamma Piu. Bueno, y te cuento que las señoritas fueron candidatas al Miss Tinta. Estamos con la señorita que fue candidata a Miss Lima Norte. Con la señorita que fue candidata a Miss Madre de Dios. Sí, amorosa. Ok. Estas niñas son niñas. Estas niñas son mayores de edad. Sí, tienen 16 años acá. Están tan lindas. Un saludo para sus padres. Acá somos un canal bien decente, ¿ah? Por favor. Acá decirlo, porque las personas que son niñas. Por favor. No vamos a decir después que hay un problema. No hay más. Que te quito la corona. Que te doy la corona. Que te doy la corona. Que te doy la corona de dientes. Nada más. Y gracias por la pasta que me has recomendado. Qué gracioso. Oye, Oscar, escúchame. Bueno, lo que pasa es que una vida... Mira, qué lindo de estar acá, de tener la oportunidad que me brinda el programa. De tener la secuencia Notorious, donde puedo invitar a los amigos estilistas que realmente tienen capacidad para mostrar todo su arte. De verdad que yo me siento súper porque... Como yo amo tanto mi trabajo, y qué lindo cuando yo llamo a un amigo y le digo, oye, ¿puedes venir a las escuelas? Me gustaría que peguen. Oscar, me lo encontré en un curso. La semana pasada me dijo, oye, ¿cuándo me invitas? O sea, con esa confianza y le dije, bueno, encantado porque conozco de su trabajo. Y de verdad ya está, maravilloso. Por supuesto. Mira, te cuento. Las Miss Perú, te cuento algo, y te lo digo con toda honestidad, Carlos lo sabe muy bien. Con el taco, con el taco. Por favor, Carlos lo sabe muy bien. Yo soy una persona encargada en Montalvo justamente de direccionar el look de cada una de las chicas. Ya. Varias de las chicas llegaron ya peinadas, y justamente se resta una de las ganadoras que llegó ya peinada, ya producida, ya maravillada. ¿Ok? ¿Yo qué cosa puedo decir? Que las peinadas finales no fueron hechas por Montalvo, fueron realizadas por otras personas. En este caso, dijimos también que ese look no te queda a ti, si te queda a ti, y las chicas un poquito que fueron más allá de esto. Yo desde acá le mando muchos saludos a las reinas. La verdad que fueron escogidas en un nivel totalmente, totalmente, por ejemplo, Melissa fue escogida totalmente en una forma, creo, pareja, con bastante democracia. Pero, Oscar, Oscar, tú tienes que quedarte ahora al final del programa porque tengo la bomba. La bomba, eso nos lo hemos metido. Porque realmente, así como creo que han sido timadas esas señoritas, hemos sido timados todos los peruanos. Por favor. Así que no te puedes perder. ¡Ah, no! De verdad que, al recordar, no se pueden perder el cierre del programa, el curso de tinturación básica. Dilo, Oscar, el día 23 de julio. El curso del 23 de julio tenemos lo que es tinturación básica con los productos Foxion, justamente con Isabelita Caicho. Vamos a estar nosotros dando un curso de todo lo que es color dimetida básica avanzada y problemas del colorista, que muchas veces nos habéis olvidado. Problemas del colorista, qué importante. Mira, y además, como se usa la campaña entre tú y yo, para pintar el cabello de todas las mamitas por 20 soles, Lorena. Imagínate. Ya saben, visitan nuestra tienda, Windsor, Perú, en la avenida Arenales 2500, en Lince. Frente al tip-top, ahí tenemos todas las pestañas, Andrea, que tanto te gustan, Lorena. Opción, como siempre, y el maquillaje mineral que estoy promocionando, porque basta de productos cancerígenos. Bodyography, el maquillaje para la mujer que realmente se cobró. Así que ya sabes, bueno. No nos vamos, entonces. Nos vamos, vamos a caer, ya terminamos, papá. No, pero de pie, de pie que molesten, por favor. Te van a parar, me quedan más antes. Oye, qué estupendo, ay, me encantó, amigo. Qué bello, qué lindo trabajas, oja. Qué lindo trabajas. Pero escúchame, de verdad. Una vueltita, una vueltita. ¿Me imaginas una novia así? Una novia del futuro, puede ser, ¿no? La actitud. Ya sabemos que esto es un show. Es un show, la verdad. Es un show. Y te cuento que ese show lo está llevando a Argentina en el mes de septiembre, a lo que es la Come Sur, allá. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos. La intercofió argentina me ha hecho la invitación, así que voy a estar con ellos allá con grandes amigos, compartiendo escenero con este tipo de trabajo. Mejor representado que con Oscar Kiefer. Imposible, de verdad que no se lo ha invitado. Ponte por adelante, vente por acá. Ponte por acá, ponte por acá, gracias, chica. Pero esto no sería posible, en verdad, si la señora cae, perdóname. Por favor. Te vas por la cuarta pestaña, ya diría. Por la cuarta pestaña y por los tres cepillos más que necesite. Bueno. De verdad que es fabuloso, gracias, amigo. De verdad que un estilista número uno, de verdad. Me encanta que hayas venido, me encanta haber conversado contigo. Me encanta que la gente sepa que nosotros los estilistas reconocemos el profesionalismo y el trabajo bien hecho de nuestros colegas. De verdad que gracias por todo, amigo. Gracias a las niñas. A las chicas que están preciosas. No nos despedimos. ¿Teléfonos? Teléfonos es el 997142019 al asterisco 128 asterisco 9158. Les cuento que voy a estar en el Instituto Montalvo editando unas clases de peluquería. Igual nos comprometemos con Isabel a todo lo que va a ser el curso de pinturación. A la campaña que estamos haciendo por 20 de soles pintar a la mamá. Y mandarle un grande saludo a Montalvo que está cumpliendo el aniversario. Y a tu mamita. A mi mamá que era mi mamá, le honor, tú sabes que es mi amor, mi vida. Y no me puedo olvidar de mi segunda mamá que está por aquí presente. A la señora Yuliana Moretti que se ha encargado de todo lo que es las joyas y la posicería. Qué linda. Qué linda, amorosa. Gracias. Carlitos, antes que te desfidas, una pregunta importante. No me monto a mí. No, pero es una pregunta importante. Y la bomba. ¿Faltó algo más, Isabel? Ahí ya. ¿Todo o qué? Estoy de mujer egolosa. Me dio una pestaña para Lorena. Escúchame, ¿por qué no vendes pestañas en Jerez Friday que tienes como 50? Es lo que te falta. Gracias, Soja. Gracias, Chica. Lorena. ¿Vamos al corte o vamos al...? Ah, vamos al corte y volvemos con Capitón. Como dice Morilla, vamos al corte. Vamos al... Qué buena. Vamos al corte y volvemos. Ya volvemos. ¿Qué edad es? Ahí está.